Más que vencido de ser Cristo, más que vencido de ser Mucho más Quisiera invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastes En forma de chiste Eclesiastes queda entre Génesis y Apocalipsis Y vamos a ver un pasaje comenzando en el versículo número 3 Capítulo perdónenme número 3 Y voy a comenzar desde el versículo número 11 Eclesiastes 3.11 Lo voy a leer despacio porque quiero ser pausado y entendido Porque esto es sabiduría y no es fácil de comprenderlo Porque corta diferentes conceptos de sabiduría Versículo 11 dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y aún el mundo dio en su corazón En otra versión dice Puso eternidad en sus corazones De tal manera que no alcance el hombre las obras de Dios Desde el principio hasta el cabo Yo he conocido que no hay mejor cosa para ellos Que alegrarse y hacer bien en su vida Y también que es el don de Dios Que todo hombre coma, beba y se goce del bien de toda su labor He entendido que todo lo que Dios hace Eso es perpetuo Sobre aquello no se añadirá Ni de ello se disminuirá Y hácelo Dios para que delante de él teman Los hombres Aquello que fue Ya es Y lo que ha de ser fue ya Y Dios restaura Lo que pasó Salomón está hablando En una línea Desde en estos versículos Dándonos a entender De que nuestra vida Aunque parece temporal Dentro de nosotros Hay una Hay un camino Hacia un destino Por eso por ejemplo Si usted notó lo que leímos Donde dice que Dios Todo lo que hace Lo hace Con eternidad en el corazón Y con un sentido De permanencia Imagínese Si así fuera El negocio de ahora ¿Verdad? Vamos a comprar un vehículo Y ese vehículo fue diseñado Y fue hecho tan perfectamente Que duraría Permanentemente Pero ¿Qué pasa con la mayoría de los vehículos? Ya a los cinco o seis años Ya empiezan A desarmarse Y hay que pensar en qué Comprar uno nuevo Pero cuando Dios hace Lo que Él hace Tiene eternidad en mente Nos creó Con eternidad en el corazón Nos creó Con el pensamiento De que Él puso Dentro de nosotros Como dice aquí El versículo 14 Perpetuidad También nos creó Con el propósito De tener calidad de vida Él puso dentro de nosotros La capacidad El deseo Pero también El que nosotros Entendamos De que no hay nada malo En gozar la vida Que Él nos ha dado Debemos de gozar De nuestra familia Con la mujer O con el hombre Que el Señor nos dio Debemos de gozar Lo que Él nos ha provisto Fue dado Para nuestro gozo No debemos de tener Condenación Y culpabilidad En lo que el Señor Nos ha dado a nosotros Pero la realidad Cuando nosotros Vemos nuestra vida Nosotros comprendemos De que hay retos Que cada uno De nosotros Enfrentamos El mayor reto Que nosotros Confrontamos En nuestra vida Es el hecho De que dentro De nosotros Como consecuencia Del pecado De Adán Hay una tendencia Pecaminosa En cada uno De nosotros Y todo pecado Tiene consecuencias En nuestra vida Hay lo que nosotros Llamamos Acción y reacción Causa Y efecto Y dentro De todo Lo que Dios Ha establecido Nosotros realmente Tenemos que comprender Que todo lo que El hombre hace Eso también Cosechará Y en una forma U otra La base de eso Está dentro De lo que Dios Ha establecido La palabra De Dios Nos dice Porque la paga Del pecado Es muerte Mas la dádiva De Dios Es vida eterna Hay una consecuencia Un resultado De nuestras acciones Y cuando nosotros Vemos por ejemplo Esto tenemos Que entender De que tarde O que temprano La vida nos cobra Lo que hicimos Usted maltrata Su cuerpo En la juventud Usted tiene Vamos a decir Unos cuantos años Tal vez unas cuantas Décadas Que no se lo cobra Pero tarde o que temprano Le va a cobrar El maltrato El maltrato que usted Le hizo La vida Es así Y una vez Me recuerdo Que estaba caminando Con mi papá Entrando a un centro Comercial A un supermercado Y había un rótulo Que decía Gratis Y yo teniendo Ocho años Le digo a mi papá Papi mira Gratis Y mi papá Me dijo Te quiero enseñar Una lección Hoy me dice En la vida No hay nada gratis Tarde o que temprano Te la cobran Y la realidad Es esa Si o no No solamente En lo natural Sino en lo espiritual Nosotros podemos Entender De que hay Un cobro Tarde o que temprano Y cuando vemos La vida de Adán De Eva Lo que entendemos En la vida de Adán Es de que hubo Un pago inmediato Y hubo un pago Pago a largo plazo Cuando Dios viene Y le muestra El árbol Del conocimiento Del bien y el mal Adán y a Eva Les dice Si comieres De este fruto Morirás Y uno diría Que chiste No murieron Vivieron Jehová los echó Del huerto Vivieron Muchísimos años Muchas Muchos siglos Pero cuando vemos Nosotros La realidad espiritual Entendemos Que instantáneamente Cuando desobedieron Desobedecieron Su espíritu Murió Su espíritu Murió Y le tomó Al pecado 930 años Alcanzarlos Pero los alcanzó El fundamento El fundamento De nuestra humanidad O el fundamento De la realidad De nuestra vida Es de que cada uno De nosotros Somos responsables Nosotros dentro Del cristianismo No podemos Eximir No podemos Obviar La responsabilidad Personal Que cada uno De nosotros Tenemos Dentro de una cultura Que ha querido Culpar A otros Ha querido Responsabilizar A otros Por nuestra propia Responsabilidad Creo que las escrituras Nos llaman Y nos hacen Cuenta De que yo soy Responsable De mi propia Vida Nosotros somos Responsables De esos Y si nosotros Vemos cuál es El común Denominador La realidad Es de que La mayoría De nosotros En nuestro pasado Tenemos Cosas Que nosotros Sabemos Que fueron Malas decisiones Ojalá Que ninguno De ustedes Esté sentado A la par De su mala Decisión ¿Verdad? Ojalá Pero Tenemos Malas decisiones Algunos Hasta Podríamos Pensar Y decir Si Solo pudiera Regresar Y retomar Esta decisión ¿Cuántas Personas Estoy usando Un ejemplo Tan simbólico ¿Cuántas Personas Van Y compran Un carro Nuevo Basado En emoción Y salieron De la agencia Con el carro Carro Nuevo E inmediatamente Sintieron Que Cambio De idea Y la realidad Es En ese Momento Ya no puede Haber Cambio De parecer Porque Si yo Lo quiero Vender Instantáneamente Ya perdí 20% O si no Me agarro De mi fortaleza Y durante Los próximos Cinco años Estoy pagando Mensualmente Algo Que me arrepentía Los diez minutos Después de haberlo Comprado ¿Cuántos De nosotros Hemos cometido Errores? Hemos decidido Algo Equivocado Y Probablemente Nos arrepentimos Y Pensamos Ojalá Pudiera yo Rehacerlo Cómo fue Que yo Tomé Esa Decisión Y lo que Vemos Hoy En una Forma Simbólica Lo que Vemos Hoy En nuestra Propia Vida Realmente Es un Conjunto De buenas De buenas De buenas De malas Decisiones Somos Ese conjunto Vivimos Cosas Positivas Pero también Hay situaciones Que nosotros Podríamos decir Si solo Pudiera Cambiarlo Y tenemos Que entender Nuestra vida Ese resumen De esa Situación Y cada Uno Tiene que Hacer Conciencia Consigo Mismo De eso En la Biblia Encontramos Nosotros Una historia Muy Peculiar Nosotros Conocemos A esta Persona No por Su Nombre Sino Lo Conocemos Por el Lugar De donde Viene Y su Condición Lo Conocemos Como el Endemoniado Gadarén Un Hombre Con una Historia Que Podríamos Pasar Horas Hablando Él Es Un Caso Clínico Pudriamos Decir Que Podemos Nosotros Estudiar Su Vida Y Entender Muchos De Los Asuntos De La Problemática Humana Caso Clínico La Biblia Dice De que Dentro De Él Moraban Más De Dos Mil Demonios Porque Cuando Jesucristo Le Pregunta Cuál Es Tu Nombre Responde El Demonio Legión Y Legión Son De Dos Mil A Cuatro Mil Soldados Romanos Es Un Grupo De Soldados Y La Biblia Nos Dice De que Él Tuvo Un Encuentro Con Jesucristo Un Encuentro Increíble Porque Cuando Jesús Que Había Enfrentado Una Increíble Batalla En Medio De La Mar Llega Al Otro Lado De La Ribera Y Tan Pronto Él Pone Pie En Tierra Se Le Abalanza Un Hombre Que Parece Un Loco Parece Como Si Fuera Un Animal Salvaje Desnudo Sucio Violento Y Se Le Abalanza Como Si Va A Atacar A Jesús Lucidez Y En Vez De Atacar Se Posta Delante De Jesús Y Le Dice Señor Ayúdame Pide Ayuda Y Jesucristo Empieza A Tratar Con Él Empieza A Ayudarlo Lo Lo Libra De La Opresión Lo Libra De 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 La Condición En La Cual Él Se Encuentra Y Aquellos Que Estaban Temerosos De Lo Que Se Fueron Corriendo A Los Minutos Regresan Y Cuando Regresan Dan Un Testimonio De Lo Que Observan A Un Hombre Vestido Sentado Y En Su Juicio Cabal Lo Opuesto De Lo Que Era Su Condición Cuando Este Hombre Tiene El Encuentro Con Jesucristo Él Responde Ante Jesucristo Diciéndole Señor Yo quiero Irme Contigo Quiero Ser Un Seguidor Tuyo Quiero Ser Un Disípulo Tuyo Y Uno Podría Parar Por Un Minuto Y Decir Wow Eso Es Exactamente Lo Que Debería De Haber Ocurrido Es Exactamente Lo Que Jesucristo Estaba Buscando Que Alguien Fuera Transformado Y Que Fuera Un Seguidor Y Él Podía En Cualquier Ciudad Decir Oye Gadareno Ven Miren Él estaba Endemoniado Pero Ahora es Libre Él hubiera Sido Un Magnífico Ejemplo Del Poder Transformador De Dios Pero Jesucristo No se Lo Permite Jesucristo Le Dice No 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 Me Puedes No Me Puedes Seguir No Puedes Estar Conmigo Ahoritita Porque Es Necesario De Que Tú Hulgas Algo Le Dice Yo Quiero Que Tú Regreses A Tu Pueblo Y A Los Tuyos Y Les Cuentes Cuán Grandes Cosas Dios Ha Hecho Por Ti Ahora Porque Le Digo Toda Esta Historia Porque Hermanos La Condición De Este Hombre Que Fue Una Condición Extrema Probablemente Yo En Toda Mi Vida Ministerial Y En Toda Mi Vida Natural No He Experimentado No He Visto A Un Hombre En Esta Condición Uno De Mis Mentores Ministeriales Un Apóstol Del Señor Él Es Tal Vez El Caso Más Parecido A Los Diecis Años Estaba Ya En Una Condición De Loco Sus Padres Iban En Camino A Encerrarlo Dentro De Un Manicomio Pero En Un Momento De 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 Guianza Del Espíritu Ellos Decidieron ¿Por qué No Vamos Primero A Una Iglesia Sin Conocer Que Iglesia Llegan A Nuestra Iglesia Él Es Transformado Y Es Lecho Libre En Camino A Manicomio Lo Que Es Importante Que Entendamos Esto Es Esto Este Hombre No Llegó A La Condición Que Él Había Llegado El Endemoniado Gadareno Sin Haber Cosas En Su Vida Que Lo Llevaron A Ese Lugar La Biblia Claramente Conforme A Las Palabras De Jesús El Hombre Tenía Un Lugar De Donde Venía Probablemente Tenía Una Casa Probablemente Conforme A Lo Que Podemos Ver Él Tenía Una Familia Tenía Esposa Tenía Hijos A Los Cuales No Solamente Abandonó Sino Los Dejó Heridos Destruidos Maltratados En su Locura Tal vez Hizo Cosas Que No Debería De Haber Hecho Y Que Le Dice Jesús Quiere Ser Verdaderamente Mi Disípulo Se Lo Estoy Redefiniendo Quiere Ser Mi Disípulo Tienes Que Ir A Los Tuyos Y Restaurar Todo Lo Que Ocurrió En Tu Pasado Va A Ser Fácil Yo Te Voy A Dar La Gracia Pero Es Necesario De Que Tú Restaures Lo Que Me Ha Encontrado Mi Querido Hermano Y Hermana Es De Que La Gracia De Dios Que Es El Fundamento De Nuestra Salvación Es La Misericordia De Dios Que No Depende De Nosotros Depende De Lo Que Jesucristo Hizo En La Cruz Del Calvario La Gracia Es Inmerecida En Nuestras Vidas Trata Con Nuestro Pecado Trata Con La Condición De Nuestro Corazón La Condición De Nuestra Vida Su Gracia Nos Perdona Pero Creo Que Es Importante Mencionar El Otro Lado De La Moneda Y Eso Es De Que La Gracia No Borra Las Consecuencias De Nuestras Malas Decisiones Imagínense Que aquel Que compró Un carro Se baja Del carro A los Diez Minutos De Haber Comprado El Carro Y Se Arrodilla Delante Del Señor Y Le Dice Señor Por favor Perdóname Por lo Que Hice Señor Perdóname Por haber Comprado Emotivamente Este Carro El Señor Le va A Decir Estás Perdonado Pero Todavía Tienes Cinco Años Más Para Tratar Con Tu Problem Te voy A dar La Gracia Te voy A proveer Te voy A dar La Fortaleza Para Continuar Adelante Porque Cualquiera Que Sabe Que Tiene Que Pagar Mensualmente Un Vehículo Yo Lo He Tenido Que Hacer Sabe Que Al Cuarto Año Ya Uno Está Con La Lengua De Fuera Ya Está Cansado Y Dios Le Da La Gracia Por Medio De Su Obra Da La Gracia Pero No Es El Cancelar Nuestra Mala Decisión Y El Cubrir Nuestra Mala Decisión Como Si Nunca Hubiera Ocurrido Sino Nos Da La Gracia Para Poder Enfrentar Los Errores De Nuestras Malas Decisiones Esa La Realidad De La Gracia De Dios Él Borró Nuestra Conciencia Mala Nos Perdonó De Nuestros Errores Nuestros Pecados Pero Ahora Dice Ahora Tienes Que Arreglar Aquelas Cosas Que Dejaste Pendientes Porque Hay un Tema Que Creo De Que En el Cuerpo De Cristo Tratado Como Debería De Tratarse Y Ese Es El Tema De La Restitución Y La Restitución Tiene Que Ver Con Enmendar Las Cosas Pendientes O Errores Que Hemos Cometido En El Pasado Enmendar Hemos Enfatizado Tanto La Gracia De Dios Que Nosotros Hemos Olvidado De Que Hay Cosas Que Tenemos Que Tratar En Nuestra Vida Cómo Vamos A A A Tomar Mejores Decisiones En El Futuro Teniendo Que Enfrentar Las Malas Decisiones De Hoy Y Esa 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 Intencional De Tener Un Encuentro Con Un Hombre Un Hombre Que Pudiera Vamos Decir Tenía Tantos No Tenía Escrúpulos De Tal Forma Que Podía Hasta Vender A Su Mamá Por Dinero Lo Que Son Los Recaudadores Impuestos Del Tiempo De Jesucristo Jesús Tuvo Un Encuentro Con Uno De Ellos Un Hombre Llamado Saqueo Le Dice Bájate Porque Es Menester Visitarte A Tu Casa Y Ahí En Medio De La Comunión De Sus Amigos Con Pecadores Jesucristo Empieza A Hablarles El Mensaje De La Salvación Empieza A Hablarles De Lo Que Es El Reino De Dios Lo Que Dios Puede Hacer En La Vida De Una Persona Y En Medio De La Plática De Jesucristo Saqueo Se pone De Pie Y Dice Una Declaración Si Yo Le He Robado A Alguien Se Lo Voy A Devolver 400 Veces Cuatro Veces Más 400 Por Y Jesucristo Define Esto Y Dice Hoy Realmente Ha Venido La Salvación A Esta Casa Porque Hubo Una Respuesta De La Salvación En Su Vida En Querer Restaurar Y Redimir Y Cambiar Los Errores De Su Pasado En Mi Congregación Hace Unos Años Atrás Estaba Predicando Acerca De La Restitución Y En Un Grupo Muy Grande De La Congregación Estaba Hablando Acerca De La Situación Que La Cultura En Donde Yo Estoy Tiene Como Problema Yo Diría El 80% De Nuestra Congregación O De Nuestras Congregaciones Son Inmigrantes El 20% Nacieron Allá El 80% Inmigraron De América Latina La Mayoría De Ellos Inmigraron Ilegalmente Indocumentadamente Como decimos En un Término Vulgar Mojados Y Muchos De Ellos Han Dejado Cosas Pendientes En Su Pasado Por Ejemplo En Mi Nación De Guatemala Hay Aldeas Hay Pueblos Donde No Existen Hombres Solo Mujeres Y Niños Todos Los Hombres De La Ciudad O Del Pueblo Se Han Ido Al Norte A Trabajar Mujeres Abandonadas Con sus Hijos Teniendo Que Criar A Sus Hijos Muchos Hombres Y No Digo En Una Forma General Sino Sencillamente En El Entendimiento De Que Hay Un Grupo Un Porcentaje Muchos Rehacen Su Vida Se Olvidan De Su Familia Y Rehacen Su Vida Empiezan Una Nueva Relación Viviendo Con Otras Personas Allá Abandonando A Su Familia Y Hablando De Este Tema En El Púlpito Hablando De La Restitución Les Dije Muchos De Ustedes Han Tenido Hijos Antes Y Durante Su Matrimonio Afuera Del Matrimonio Y Nunca Han Sido Padres Para Esos Niños Inocentes Así Mencione Simplemente Esa Frase Y Después Del Servicio Se Me Acercó Un Hermano Y Me Dice Exactamente Eso Fue Mi Caso Exactamente Eso Tuve Una Hija Cuando Tenía 18 Años La He Abandonado No Le He Dado Seguimiento 16 Años Han Pasado No He Sido Padre Para Ella No La Sostenido Y Hoy El Señor Me Habló De Que Yo Tengo Que Ir Arreglar Cuentas Con Ella Tengo Que Ser Un Padre Para Ella Más Tarde Ella Él Se Acercó Con Ella En La Iglesia Me La Presentó La Obra Que Dios Había Hecho De Restitución En Un Hogar En Una Familia Como Dios Había Podido Llevarlo A Él A Su Pasado A Poder Restituir Los Errores Que Él Había Cometido En Su Juventud Nosotros No Podemos Obviar Eso En Nuestra Vida Cristiana Tenemos Que Entender Que Parte De La Gracia De Dios No Solamente Es El Perdón De Nuestros Pecados Y La Salvación Para Que Nosotros Podamos Tener Un Futuro Sino También Dios Quiere Redimir Nuestro Pasado Ahora Usted Podría Rascarse La Cabeza Ahorita Y Decir Bueno ¿Por Qué Es Que Darío Comenzó Con Un Versículo Y No Ha Tocado El Versículo Todavía Porque Ahora Vamos Por un Momentito Dice Esto Aquello Que Fue Ya Es Y Lo Que Ha De Ser Fue Ya Y Dios Restaura Lo Que Pasó Aquí Vemos Un Concepto Bien Interesante Hermanos Es Un Concepto Para Muchos De Nosotros Muy Extraño Porque Nosotros Vivimos En Este Tiempo Corporal Humano De La Creación Y Para Nosotros El Tiempo Lineal Partido En Tres Diferentes Etapas El Pasado El Presente Y El Futuro Esa Es Es Nuestro Tiempo Y El Tiempo Fue Creado Para El Hombre No El Hombre Para El Tiempo Y Si Usted Pregunta En Donde Comenzó Todo Esto Tenemos Que Regresar A Génesis Capítulo Número 1 Versículo 1 Génesis 1 1 En El Principio Dios Creó Los cielos Y La Tierra Esa Primera Frase En La Biblia En El Principio Nos Da Entender De Que Hubo Un Momento Cuando Dios Creó El Tiempo El Cronos De Ahí Sacamos La Palabra Cronológico Cronograma Cronografía Tiene Que Ver Con Tiempo La Separación O El Partimiento Del Tiempo Entre Segundos Minutos Horas Días Semanas Meses Años Décadas Siglos Milenios Ese Es El Cronos Y Ahí En El Primer Versículo Encontramos Que Dios Está Creando Las Tres Columnas Fundamentales De La Creación El Tiempo El Espacio Y La Materia En El Principio Dios Creó Los Cielos Y La Tierra Las Tres Columnas De La Vamos Decir De La Creación Fueron Creados En El Versículo Número Uno El Más Importante O El Primero Para Crear Fue El Tiempo Ahora ¿Por qué Le estoy Mencionando Eso? Porque Lo Único Que tú Y yo Tenemos Control En Nuestra Vida Es De una Parte Del Tiempo Tú no Tienes Control De tu Futuro Nadie Puede Garantizar Su Futuro Nadie Puede Determinar Su Futuro Es Bueno Y es Sumamente Sano El Planificar El Programar El Poder Nosotros Preparar Para Nuestro Futuro Es Sumamente Importante No No Podemos Vivir Simplemente En El Presente Tenemos Que Planificar Algo Para El Futuro Para Poder Tener Una Dirección Pero No Hay Control En Nuestro Futuro Yo No Puedo Controlar El Mañana Dentro De Cinco Minutos Yo No Lo Puedo Controlar Lo Que Va A Pasar Dentro De Cinco Minutos Ni Tampoco Puedo Controlar Mi Pasado El Pasado Ya Es Ocurrió Se Terminó Ahora Queda Afuera Del Rango De Lo Que Yo Puedo Alcanzar Lo Único Que Tú Tienes Control Mi Querido Hermano Y Hermana Es Que Tu Presente Que Es Lo Que Tú Haces Ahorita Que Es Lo Que Tú Piensas Ahorita Que Es Lo Que Tú Estás Queriendo Hacer Ahorita Como Reaccionas Ante Las Cosas Ese Está En El Marco Del Poder Que Dios Te Ha Dado Hoy Es Una Increíble Revelación El Hoy Es Una Increíble Revelación Pero Cuando Nosotros Empezamos A Estudiar Tenemos Que Entender De Que Dios No Vive En El Cronos Dios Vive En Lo Que Nosotros Conocemos Como El Kairos El Kairos En Una Forma Sencilla Para Poderla Darla A Comprender El Kairos Es El Eterno Presente Déjeme Que Usted Comprenda Si no Lo Entienda Hasta Ahoritita Dios No Vive En Dios No Existe El Pasado Y El Futuro Dios Dios Vive En El Eterno Presente Por eso Usted No Va Encontrar En Las Escrituras En Ningún Lugar Que Diga Que Dios Fue O Que Dios Será Porque Las Escrituras Nos Enfatizan De Que Dios Es El Eterno Presente Y Para Poder Comprender Eso A veces Tenemos Que Apagar El Chip De La Lógica Humana Porque Cómo Podemos Nosotros Comprender Dentro Del Cronos El Kairos El Eterno Presente Donde No Hay Un Pasado Ni Hay Futuro Todo Es Un Eterno Presente Y Hermanos Esta Es La Gran Realidad De Nuestra Vida Cristiana Porque El Kairos No Solamente Se Manifiesta En El Eterno Presente Sino Se Manifiesta En El Momento Y Aquí Le Voy A Explicar La Obra De Dios En Nosotros Cuando Obra Uno Pensaría Que Él Va A Actuar Y Va A Hacer Algo En Algún Momento Si Usted Le Preguntaría Dios Señor Cuando Va A Ocurrir Esto Señor Nunca Te Va Responder En Días O En Momentos Porque Cuando Él Se Mueve Él No Se Mueve En El Cronos Él Se Mueve En El Kairos Y Cuando Él En La Historia O Va A Hacer Una Obra Específica En Su Iglesia O Va A Hacer Una Obra Específica En Tu Vida Es El Kairos De Dios Porque Puede Ocurrir En Cinco Minutos O Puede Ocurrir En Cinco Años Porque El Cronos Es Irrelevante Es En El Tiempo De Dios Y A Través De La Historia Podemos Encontrar Nosotros Momentos En Los Cuales Hubo Una Conexión Entre El Kairos Y El Cronos De Dios En La Creación En La Venida De Jesucristo En Su Muerte En Su Segunda Venida Son Momentos En Donde El Kairos Y El Cronos Se Van En Contrar Para Dios Hacer Una Obra Sobrenatural En Toda La Historia Pero Eso No Es Solamente En Eventos Significativos De La Historia Sino En Momentos Específicos Donde Dios Quiere Obrar Y Ahí Es Donde Entra Esto Para Nosotros Porque Hermanos Si Regresamos A Ecclesiastes 3 15 Yo Quiero Que Mire Las Dos Primeras Frases Note Lo Que Dice Ahí En Las Primeras Dos Frases Para Que Usted Lo Entienda Mire Dice Aquello Que Fue Ya Es Lo Que Parece En Tu Pasado En Dios Que Está Como Cuando Está Ocurriendo En Dios No Dice Será Sino Que Es Está Hablando De Que En Dios Está Ocurriendo En Ese Momento Y Nos Dice Y Lo Que Será O Lo Que Vendrá En El Futuro O Lo Que Ha De Ser Que Dice Ahí Ya Fue Porque Lo Que Vamos A Comprender Es De Que Dios Es El Único Que Tiene La Capacidad De Tocar Tu Futuro Pero También Tocar Tu Pasado En La Psicología Lamentablemente Han Querido Tratar De Definir Esto Como Como Una Regresión Pero No Estamos Hablando De Que Usted Va A Ir A Su Pasado No Vamos Estamos Hablando De Que Usted Va A Regresar A Su Niñez No Estamos Hablando De Ninguna De Esas Cosas Estamos Hablando De Que Dios Que Vive En El Terno Presente En El Kairos Habrá Algo Imposible Para Dios Habrá Algo Que Dios No Puede Hacer No La Hay Y Para Nosotros Aunque Hubieron Situaciones En Nuestro Pasado Que Determinaron Nuestra Vida Tal Vez Algunos De Nosotros Que Fuimos Marcados En Nuestra Vida En Alguna Situación De Nuestro Pasado Algo Que Pasó En Nuestra Vida Nos Ha Definido La Forma Y La Manera Que Vivimos La Vida Y Algunos De Nosotros Decimos Bueno Y Este Es Un Dicho De Darío Así Es La Vida Así Es La Vida Decimos Pero Nosotros En Cristo Yo Le Puedo Decir De Que Dios Desea También Aún Redimir Aquellas Cosas Que Están Fuera De Nuestro Alcance Aquellas Cosas Que Parecen Imposibles Que Fueron Tan Determinantes Y Que Nos Han Estancado En Nuestro Caminar Hacia El Futuro Que Ha Pasado En Algunas Personas Que Ha Ocurrido En Vidas Como Las Que Están Hoy Presentes Muchos De Nosotros Ocurrió Algo En Nuestra Vida Que Definió Nuestra Vida Nos Definió La Forma De Pensar Definió La Forma De Ver Nos A Nos Mismos Definió La Forma Que Nosotros Y Es Doloroso Aún Decirlo Hay Algunos De Nosotros Que Sufrimos Algo Tan Difícil Aún De Nombrar En Medio De Nosotros Sufrimos Una Situación Tan Adversa En Nuestro Pasado Que Desde Ese Momento Hemos Estado Estancados En La Vida Una Una Violencia En Contra De Nosotros Una Una Palabra O Esa En Contra De Nosotros O Tal Vez Algo Tan Terrible Como Una Violación Y Esto Que Nos Ocurrió En Nuestra Niñez O Que Nos Ocurrió En La Adolescencia Nos Marcó Tanto Que Aunque Continuamos Creciendo Física Y Mentalmente Intelectualmente Emocional Y Espiritualmente Estamos Estancados En Algo Que Nos Ocurrió En El Pasado Y La Pregunta Del Millón Es Cómo Puedo Yo Tratar Con Eso Cómo Puedo Yo Romper El Poder De Eso En Mi Propia Vida Déjenme Abrir Mi Corazón Por Un Momentito Y Tal Vez Contarles A Ustedes Una Experiencia Difícil En Mi Vida Durante Los Primeros 20 Años De Mi Vida Yo Viví Una Vida Muy Tranquila Aunque Fue Cargada De Muchísimas Cosas De Necesidad De Deprivación De Muchas Cosas Por Causa Del Ministerio Yo Fui Una Persona Súmamente Tranquila En Primer Lugar Nunca Prové Ninguna De Las Cosas Adictivas De La Vida Ni Las Prové Nunca Me Desvié De Muchas Cosas Nunca Cometí Un Pecado Que Normalmente Un Joven Puede Pecar Nunca Lo Hice Ni Mucho Menos Podría Decirle Yo Tenía Un Temperamento Sumamente Tranquilo Apacible Yo No Me Recuerdo En Los Primeros 20 Años De Mi Vida Perdiendo Los Estribos Y Enojándome No Me Recuerdo Eso Raro ¿Verdad? Yo No Me No Me Recuerdo Peleando Nunca Fui El Tipo De Peleonero No Me Recuerdo Haberme Metido A Una Pelea Con Alguien No Sé Que Se Siente Que Le Peguen A Uno En La Caraco Con La Mano No Sé Porque Mi Vida Ha sido Una Vida Muy Tranquila Apacible En Muchas Formas Pero A los 20 Años Tomé Una Decisión Muy Trascendental En Mi Vida Conocí A La Mujer Más Preciosa Del Mundo Bella Por Fuera Y Bella Por Dentro Una Mujer Tranquila Una Mujer Que No Se Exaspera Una Mujer Que No No Pierde La Paz Ni La Tranquilidad En Su Vida Pero De Repente Meses Después Del Matrimonio Fue Una Constante Lucha Con La Ira Dentro De Mi Corpio Corazón Empecé Poco A Poco A Irarme Algo Que Nunca Había Yo Sentido Por Veinte Años En Mi Vida A Irarme Y A Balanzar La Ira No En Una Forma Física Porque Nunca He Levantado Mi Mano Contra Mi Esposa Pero A Irarme El Quitarle El Habla El Hablar Sarcásticamente Con Ella El Quedarme Enojado Tres Cuatro Cinco Días Y Cuando Empezaron A Fluir Los Hijos Yo Traía Del Ministerio Traía De La Oficina Traía Ira Enojo Y Venía Yo A Descargar Ese Enojo En Mi Casa Y Estaba Empezando A Destruir Mi Hogar Estaba Empezando A Destruir A Mis Hijos Y Dios Me Estaba Confrontando Mi Esposa Me Estaba Confrontando Mis Hijos Me Lo Estaban Demandando Que Dejara De Ser Como Eso Y Un Día Sentado Platicando Con Un Ministro Y Le Estaba Contando Mi Vida Porque Digamos A Los Tres Años Mis Padres Abrieron Un Instituto Bíblico Y Como No Había Dinero Sencillamente Se Arquiló Una Casa Grande La Familia Cuarto El Resto De Los Cuartos Era El Instituto Bíblico Varios De Los Estudiantes Que Empezaron A Venir Traían Hijos También Con Ellos Y Había Una Como Comunidad Llegó A Tener Hasta Casi 40 Personas En La Mesa Comiendo Y Era Toda Familia Mía Me Recuerdo En Kinder Cuando Estaba La Maestra En Kinder Y En Primer Grado La Maestra Preguntó Porque Era Una Familia Era Una Comunidad Y Yo No Tengo Ningún Recuerdo Negativo De Mi Niñez Aunque Había Mucha Faltante Económica Yo No Me Recuerdo Una Sola Vez Que Yo Dije Mami Estoy Aburrido Yo Viví Una Vida Feliz En Ese Nivel De Comunidad Ahora Usted Podría Decir Pero Darío ¿Qué Fue El Problema Entonces ¿A Donde Está Tratando Problema Se Dio En Mi Cumpleaños A Los Cinco Años De Edad Mi Papá Y Mi Mamá Sacrificialmente Me Regalaron Un Regalo Un Juguete Y Entonces Yo Salgo Con Mi Juguete Al Patio Habían Otros Niños Hijos De Estudiantes Ahí Comparto Con Ellos Mi Juguete Jugamos Por Un Rato Como A Las Dos Tres Horas El Juguete Se Lo Quebraron Yo Regreso Con Mi Juguete Quebrado Lo Pongo En El Cuarto Lo Deje En Esquinita En El Piso Como A Los Dos Días Entra Mi Papá Y Cualquiera Que Hubiera Conocido Mi Papá Sabe De Que Tenía Ojos De Láser Penetradores Me Mira Y Me Dice ¿Qué Pasó Con Tu Juguete ¿Qué Pasó Con Tu Juguete Que Te Regalé Y Ahora Voy a Poner Un Paréntesis Aquí Para Que Usted Entienda Mi Papá Nunca Pero Nunca Fue Violento Conmigo Hubieron Veces Cuando Mi Papá Me Decía Estoy Tan Enojado Que No Te Puedo Corregir Estoy Tan Enojado Contigo Que No Puedo Corregir Y Se Apartaba Y No Me Corregía Porque Nunca Fue Violento Conmigo Nunca Pero Nunca Nunca Lo O Insultarme Nunca Lo Oí Degradarme A ese Nivel Fue Un Increíble Padre Y Lo Que Voy A Contarle A Usted Ahoritita Fue En Su Honestidad Lo Que Un Padre Haría Y Entonces Cuando Mi Padre Mira El Juguete Quebrado Me Dice ¿Qué Pasó Con Tu Juguete? Yo Le Dije Papi Lo Saqué Afuera Al patio Jugamos Con Él Y Me Lo Quebraron Y Lo Próximo Que Me Dice Mi Papá Reconocí Que Fue Algo Que Impactó La Vida De Un Niño De Cinco Años De Edad Él Me Dice A mí No Me Importa Quien Lo Quebró Es Tu Juguete Y Es Tu Responsabilidad Un Padre Queriendo Enseñarle A Un Hijo Responsabilidad Honestamente Cuántas Veces Nosotros Hemos Querido Enseñarle A Nuestros Hijos Responsabilidad Mi Padre Me Dijo Eso Exacto Me Dijo Es Tu Juguete Y Es Tu Responsabilidad Yo Olvidé El Caso Nunca Pensé En Esta Esta Situación Hasta Los 35 36 Años De Edad Comentando Esto Con Un Amigo Ministro Yo Reconozco De Que Lo Que Ha Marcado Mi Vida Y La Forma Y La Manera Que Yo Trato Con Las Situaciones De Mi Vida Fue Esa Palabra Determinante A Los Cinco Años De Edad Y Cuando Me Caso Ahora Es Mi Esposa Cuando Empiezo A Tener Hijos Son Mis Hijos Cuando Empiezo A Trabajar En El Ministerio Son Mi Responsabilidad Y Ahora Cuando Las Cosas No Salen Como Yo Estaba Pensando Que Deberían De Salir Ahora Empieza El ADN En Mi Vida A Cobrarme Es Tu Esposa Son Tus Hijos Es Tu Ministerio Son Pastores Que Están Bajo Tu Liderazgo Es Tu Responsabilidad Y Tú Tienes Que Ser Responsable De Eso Y Como Son Situaciones Que Yo No Podía Controlar Son Personas Que Yo No Podía Controlar No Podía Controlar A Mis Hijos No Podía Controlar A Pastores No Podría Controlar Situaciones Explotaba Y Esa Ira Empezó A Carcomer Y A Ahogar Pero El Día Que Entendí Eso Hablando Con Este Amigo Ese Fue El Día En El Cual Yo En Ese Momento Le Dije Señor Te Pido Que Tú Me Ayudes A Tratar Con Esto En Mi Vida Te Agradezco Que Me Lo Revelaste Te Agradezco Que Lo Entiendo Pero Ahora Necesito Que Tú Ayudes A Tocar Esta Área De Mi Vida Y Yo Le Puedo Decir Esto Como Testimonio No Por Tratar De 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 Alabarme A mí Mismo Porque No Hay Nada En Mí Digno De Alabanza Pero Recuerdo Muy Pocas Veces Desde Ese Entonces A Los 35 36 Años Y Ahora Tengo Casi 61 En Este Mes Cumplo 61 Si Alguien Me Quiere Dar Un Regalo Verdad Solo Puedo Recordar Tal Vez Cinco Veces En Mi Vida Que Realmente Perdí Los Estribos Me Enojé Verdaderamente Dios Me Llevó A Recordarme Esto Que Pasó Y Me Marcó A Los Cinco Años De Edad Para Poder Sanar Y Redimir Mi Pasado Y Salvar Mi Presente Y Salvar Mi Futuro Porque Yo Reconocía Yo Entendía Sin Mi Esposa Y Mis Hijos No Puedo Yo Estar En El Ministerio Es Imposible No Puedo Yo Estar Sin Ministerio En Esa Forma Y Dios Me Llevó Porque Dios Es El Dios Del Pasado Del Presente Y Del Futuro Yo No Sé Qué Es Lo Que Tú Estás Enfrentando En Tu Vida Hoy Qué Problema En Tu Vida Hay Yo Quiero Que Tú Sepas Si Algo Ocurrió En Tu Pasado Que Te Marcó Definió Tu Forma De Ser Tal Vez Alteró Tu Temperamento Y Tu Personalidad O Definió Tu Forma De Reaccionar Tal Vez No Has Podido Desarrollarte Como Dios Te Ha Pedido Que Tu Desarrolles Tu Vida Yo Quiero Que Tú Sepas Eclesiastes 3 15 Dice Y Él Restaura Lo Que Pasó Tú No Puedes Regresar A Ese Pasado Tú No Puedes Cambiar Esa Situación De Tu Pasado Tú No Puedes Tratar Con Eso Pasó Y Pasó Y Ahora Tienes Que Vivir Con Los Problemas Y Las Con De Contigo Como Yo Sin No Fui Víctima Mi Padre Simplemente Me Quiso Enseñar Algo Pero Marcó Mi Vida Me Limitó En El Éxito Recuerde Lo Que Dice Eclesiastes 3 El Señor Quiere Que Yo Goce La Vida Si O No Que La Tenga En Abundancia Pero Ahora Dios Quiere A Través De Lo Tu Corazón Si Hay Una Situación Que Tú Te Recuerdas Como Yo Me Recordé En Una Plática Con Alguien O Tal Vez Tú Estás En La Oscuridad De La Noche Acostado En Tu Casa Y De Repente Viene A Tu Corazón Alguna Experiencia De Tu Pasado Que Te Hace Recordar Y Tal Vez Tú Sientes De Que Hay Algo Entre Esa Situación Y Lo Que Tú Estás Viviendo Hoy Ese Es El Momento Decirle Señor Yo No Puedo Ir A Mi Pasado Pero Tú Sí Porque Tú Vives En El Kairos Donde Lo Que Fue Es Y Tú Restauras Lo Que Pasó Dios Es Un Dios Que Quiere Hacer Tu Vida Entera Completa Quiere Darte Plenitud De Vida Jesucristo Lo Llamó Abundancia De Vida Y Aunque La Gracia Perdonadora Y Salvadora A La Cual Tú Te Has Aferrado Y Te Has Agarrado Ha Perdonado Tu Vida Y Te Ha Dado Una Esperanza De Una Eternidad Y Una Esperanza En Tu Futuro Todavía Pueden Haber Cosas En Tu Pasado Que Dios Quiere Redimir Y Restaurar Solo Tú Puedes Hablarle A Dios Y Decirle Señor Aquel Evento En Mi Pasado Aquel Evento En Mi Niñez Aquel Evento En Mi Juventud Todavía Me Carga Todavía Me Arrastra No No Deja Correr No Me Deja Fluir En Lo Que Tú Tienes Para Mi Es Como Una Cadena Que Me Está Limitando El Dios De Toda Gracia El Que Te Llamó El Tiene El Poder De Restaurar Lo Que Pasó Si Tú Solo Se Lo Permites Porque Me Inclinas Tu Rostro Por Un Momentito Ahí Donde Tú Estás Oh Si Señor Hoy Señor Yo Darío Estoy En Una Limitante Porque Yo No Tengo La Capacidad De Hacer Lo Que Es La Obra Del Espíritu Tú Eres Señor El Único Que Toca Trae A la Memoria Saca A luz Manifiesta La Obra Que Tú Quieres Hacer En Nosotros Yo Te Ruego Padre Que Tu Espíritu El Espíritu Que Nos Guía Toda Verdad El Espíritu De Toda Gracia Que Con Amor Eterno Nos Ha Amado Que Pueda Cubrir Nuestro Corazón Y Pueda Cubrir Nuestra Mente Y Si Es Necesario Nos Traiga Memoria Aquellas Cosas Que Hasta Este Momento Nos Han Venido Limitando Pero Hoy Por El Poder De Dios El Poder De Nuestro Pasado Es Roto Para Que Entremos A Un Futuro Y Una Esperanza Padre En el Nombre De Jesús Haz Tu Obra Perfecta Haz Tu Obra Libertadora Quebrante Quebrante Yugo Señor Sana Nuestra Mente Sana Nuestro Corazón Sana Las Heridas Que Llevamos Las Cargas Las Responsabilidades Que Llevamos Sobre Nuestros Hombros Ese Dolor Que Nos Marca Todos Los Días Que Define Nuestra Acción Y Define Nuestra Reacción Hoy Señor El Poder Del Pasado Es Roto En Nuestra Vida Pero Mi Querido Hermano Tú Tienes Que Rendir Esa Parte De Tu Vida Dios Sea Hoy O Mañana O En La Noche O La Próxima Semana Tú Tienes Que Decirle Señor Ahí Está De Mi Vida Que Tengo Que Entregar Ahí Esta Área De Mi Vida En La Cual Quiero Que Tú Toques Tú Transformes Haz Tu Tienes